Elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía de la Ciudad de México detuvieron el martes 15 de octubre a Berenice N., madre de Cruz, niño de 6 años víctima de maltrato que murió a manos de su padrastro en la alcaldía Estacalco. A la mujer se le imputa el delito de homicidio doloso por golpes en agravio de un menor de edad. El crimen ocurrió en un domicilio ubicado en la colonia Agrícola Pantitlán, Estacalco. Oscar N., pareja sentimental de Berenice N., fue vinculado a proceso por los delitos de homicidio y feminicidio en grado de tentativa. La mujer fue aprendida por agentes de la Coordinación General de Investigación Territorial en calles de la colonia Gabriel Ramos Millán, en la misma alcaldía, y fue trasladada al reclusorio femenil Santa Marta Catitla, donde quedó a disposición del juez de control.